Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado, vamos con las noticias. Minecraft 1.8.4 ya está disponible para descargar desde el Downchair. Han dicho que se trata de una actualización de seguridad y que aparte de solucionar algunos bugs irrelevantes, soluciona uno que permitía duplicar ítems y otros dos muy importantes que permitían a cualquiera hacer que un servidor se colgara o que se quedara sin memoria. Entonces era muy peligroso. Si tenéis algún servidor os recomiendo actualizarlo, que no creo que nadie os vaya a atacar, pero oye. Por si acaso. Como sabéis, hace cosa de un mes las ediciones de Minecraft para consolas ganaron un premio BAFTA de videojuegos y como confirma Jeb en esta foto ya lo tienen allí en la sede de Mojang, en Estocolmo. Otro premio más que se han ganado los desarrolladores de Minecraft. La Pocket Edition 0.11 aún no está lista para ser lanzada oficialmente. Como sabéis, la Beta 1 fue lanzada la semana pasada y ahora mismo ya van por la Beta 6. Pero como ha dicho Jeb, aún tienen que trabajar en arreglar pequeñas cosas antes de que esté lista. Estaréis viendo de fondo un vídeo de alguien que la ha grabado y ya veis cómo funcionan los nuevos remos de los barcos. Y mirad aquí las nuevas cañas de pescar que también hemos podido ver. Os recuerdo que la Beta se puede descargar. Os enseño cómo en el vídeo de la semana pasada, que os lo dejaré aquí arriba en una sugerencia por si queréis saber cómo. Y en la creación de la semana tenemos esta especie de grúa que ha inventado Seth Bling que cuando nos sentamos en ella, según nosotros nos movemos, podemos hacer que gire a la derecha o a la izquierda, que suba o que baje o incluso que coja bloques del suelo para luego, como veis, lanzarlos a otro sitio. Tiene efectos de sonido y es curioso ver cómo luego en el vídeo explica cómo funciona. También quiero enseñaros este cañón de Ender Crystals que con una bola de nieve lo activamos y nos lanza a más de 100.000 bloques de altura. Tenéis los dos vídeos en la descripción. Pues esto es todo. Os recomiendo ver el último vídeo de Noticias 1.9, que es la sección de noticias que hago aparte, exclusivamente de la 1.9. Y podéis clicar aquí en la descripción o en la sugerencia para verla. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.